Hola, soy Alejandra Rojas, alumna del grado de diseño de producto y vengo a hablar de mi TfG TO. Pues TO es un servicio de delivery de alimentos que va acompañado de una aplicación y de un vehículo. El vehículo se encarga de repartir los productos locales como alimentos como por ejemplo frutas, verduras o conservas. Y los objetivos del proyecto son fomentar el consumo local, dar a conocer a las personas en el grado de los alimentos, también fomentar la transparencia en cuanto a todo el proceso, la cultivación y la preparación de esos alimentos para que los usuarios tengan conocimiento de lo que consumen y por último reducir la huella de carbono y el impacto medioambiental de todo el proceso de la logística. Se trata de un servicio conectado, entonces va conectado a una aplicación en la cual el usuario puede hacer todo el proceso digital y hacer pedidos semanales programados de los alimentos que quiere que le lleguen a su casa. Y también está enfocado en la sostenibilidad, por lo tanto es un proceso que en 360 se busca reducir el impacto medioambiental del packaging, del consumo del vehículo, que es el vehículo eléctrico, y también la accesibilidad. Entonces tiene diferentes tipos de entrega para diferentes tipos de usuario. El mayor retal que me he enfrentado en este proyecto ha sido todo el proceso de la investigación, porque como es un servicio que interviene en tantos escenarios diferentes, como es la logística, la alimentación, el diseño y la construcción de un automóvil y un vehículo, he tenido que hacer una investigación bastante extensa, tocando diferentes campos, y lo que recomendaría a futuros estudiantes en su TFG es que no se queden solamente con el tema de su TFG, sino que vayan mucho más allá, porque hay muchos factores que pueden influir en tu proyecto.